Hola, buenos días, ya estamos de pie, ahora vamos a una turza, a Re-Ace, ¿no? Mira, vamos a Re-Ace, son las 6 de la mañana y vamos camino a la montaña. Hay unas cuantas nubes, pero esperemos que el agua no llegue allí. Bueno, chicas, vamos casi llegando, obviamente, un poco de minuto del camino y enseño un poquito. Me lo amo, me lo lucho que ves, pero el amanecillo bonito. Son caminos para llegar a la montaña. Bueno, estamos entrando a un pueblito que se llama... ¿Cómo se llama el pueblito? Yo ponía en el cartel, Breda. Breda. Hacen cerámica, ¿no? Es muy pequeñito. Son pueblitos de montaña. Muy pequeñitos, pero... Pero bonitos. Tampoco se ve... Se ve nada importante. Ya hemos llegado. Lo primero que vemos es una ermita muy chula. Todo el mundo aparcaba aquí antes, pero ahora no se puede aparcar. Seguro que está aquí, tío. ¿Qué sí? No tiene pinta de que está aquí. Hoy hay misa a las 11 de la mañana, que si no han llegado... Habadía San Martín. ¿Por? No hay nada. Es ahí de abajo. Bueno. Nosotros aparcamos con el Debbie y ahí... Luego les grabo más chicas. No hay nadie. Bueno, ya hemos llegado. Aquí es donde se será la cursa. Ya está amaneciendo, son... Las 6 y 35. O sea que más o menos hemos tardado media horita en llegar aquí. Yo un poquito maquillada. Tengo una cara de sueño. Hoy he dormido solo... Eh... Horita y media o así. No he dormido mucho. Porque he llegado tarde esta noche. Hemos... Hemos hecho unas cuantas cosas y... Ellos no, ellos han dormido. Yo... He tenido que estar en otro lugar, pero... Se me ha escapado el bote. Luego les enseño mi office que me he puesto de montaña. Claro, bueno, de montaña entre comillas. Porque yo lo que voy a hacer es hacerle un poco de reportaje a los chicos y... Y mirar un poquito por aquí el paisaje. Tampoco me voy a adentrar mucho adentro porque... Si les digo la verdad... Cuando se vayan a correr, como será más o menos dos horas... Me vendré al coche y me acostará a dormir un rato. Este es mi outfit. ¡Cállate! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!